¡Suscríbete al canal! As-México fabrica una gran jugada en un césped impracticable Para sorpresa de todos, e incluso para él, Ronaldo marcó de cabeza As-México lo de Mbappé es otro nivel incluso en las prácticas Su último disparate el francés se sacó esta jugada de la manga en el último entrenamiento de los parisinos Sus compañeros evidentemente se quedaron alucinados As-México Roberto Carlos revela que le dijo a Vinicius tras su debut Se le ve emocionado El brasileño habló en la conexión de Real Madrid Televisión sobre el debut de Vinicius con el conjunto blanco Y lo comparó con el suyo en el 96 Una felicidad As-México un cancelar 0-0 Una 55 configuración desactivado HDHQS De lo curiosidades que debes saber del canelo Curiosidades que debes saber del canelo As-México ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente un frotrero en Moscú La magia de Zidane Raúl Figue Ronaldo con un final inesperado As-México 0-34 Lo de Mbappé es otro nivel incluso en las prácticas Su último disparate As-México 0-11 Roberto Carlos revela que le dijo a Vinicius tras su debut Se le ve emocionado As-México 0-42 Final de fotografía en carrera de adultos de edad As-México 0-29 Apoyamos a Mateos El grupo está con él As-México 0-19 Jugué con la presión del tirador Raúl Gudiño As-México 0-14 Manuel Aguilera El América fue quien propuso As-México 0-36 Las emociones del Clásico Nacional llegaron sobre el final As-México 0-54 Gudiño se vistió de héroe Detuvo penal al 96' En Clásico As-México 0-26 Exalitros Clásico lucirá un escenario inmejorable en la tribuna As-México 0-24 Exalitros Festejó a puro baile de Diego en el vestuario As-México 0-31 Así recibieron a las chivas en el aeropuerto de la CDMX As-México 1-29 Gerardo Peña confesó porque quedó fuera de los medios As-México 2-48 Así creó Gerardo Peña el nombre de Clásico Joven As-México 1-29 Gerardo Peña aclaró que él no sufrió abuso en asilo As-México 1-39 Hasta en las fotos Ronaldinho le hace un túnel Apoyó al As-México 0-9 Siguiente curiosidades que debes saber del Canelo As-México tan importante es el trabajo como el descanso Fue la frase que Saúl Canelo Álvarez eligió para compartir una imagen de cómo disfruta de unas vacaciones Luego de convertirse en campeón mundial de boxeo Aunque el pugilista mexicano prefirió ser hermético con los detalles de su vida sentimental Y se limitó a dar a conocer que se encuentra de viaje en los Emiratos Árabes Unidos No reveló con quién En cuestiones del corazón La vida del Canelo es un verdadero misterio Pues luego de que se hiciera público el nacimiento de su primer hijo varón Saúl Adiel Con la tapatía Nelda Sepúlveda El mexicano disfruta del Medio Oriente con Fernanda Gómez Mamá de su hija María Fernanda Luego de ser la mujer que lo apoyó Desde la primera fila Durante su pelea y triunfo contra Golovkin María Fernanda ahora es quien disfruta con el boxeador de estas merecidas vacaciones De las que ha dado detalles en su cuenta de Instagram Donde compartió una imagen al lado de Pugilista durante su visita a la mezquita Seik Sayed en Abu Dhabi Ataviados en prendas típicas de la localidad y adecuadas para visitar la mezquita El Canelo y María Fernanda posaron para la foto del recuerdo Previo a esta foto La tapatía había compartido un álbum en el que operiese en bikini Presumiendo su espectacular figura Aunque en esta serie de fotos no se ve el rostro del boxeador En el camastro donde está sentada se aprecian unas piernas de hombre que claramente se ven son de él De hecho, por el encuadre de la foto fue Canelo quien captó las sexys imágenes de la mamá de su hija Más notas relacionadas El Canelo invirtió en la serie de Luis Miguel Él mismo lo aclara Sanón de Lima La gran ausente en la pelea del Canelo La relación entre el Canelo y Fernanda Gómez ha atravesado por varios altibajos Pero todo parece indicar que el amor triunfó Pues desde la pelea se han vuelto inseparables Recordemos que a mediados del año pasado terminaron su relación cuando ella estaba esperando a su hija María Fernanda Que actualmente tiene nueve meses de edad Al poco tiempo de haber terminado con Gómez El boxeador protagonizó un fugaz romance con Sanón de Lima Ex esposa de Mark Ansoni Después de un año de su separación Saúl Álvarez Y Fernanda Gómez disfrutan de esta segunda oportunidad ¡Suscríbete al canal!